Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, cumplió 500 días al frente del ayuntamiento de la capital, acompañado de su gabinete y el cabildo entregó la rehabilitación de la calle Seisur en Loma Linda. En su mensaje señaló que las y los poblanos lo eligieron para cambiar el rumbo de Puebla, esto dado como resultado a una ciudad de 10. Resaltó que con la entrega de esta calle suman ya 599 vialidades intervenidas. Un claro ejemplo es que hoy entregamos una obra más, la calle Seisur, aquí en Loma Linda, la que hicimos además con equipo, con los vecinos y vecinas a través del programa Construyendo Contigo, con una inversión de 1.7 millones de pesos. Las y los poblanos nos eligieron para corregir las cosas en Puebla y así lo hemos hecho desde el primer día de mi gobierno. Llevamos 500 días trabajando y hoy tenemos una mejor ciudad. Aseveró que en este periodo la seguridad también se ha rebustecido mediante la graduación de 380 policías, la adquisición de 311 patrullas, la implementación de la app Alerta Contigo, la realización de más de 15.500 operativos, la recuperación de más de 500 vehículos y la reactivación del sistema de videovigilancia. Asimismo, impulsó la reactivación económica de las familias poblanas. Y hemos generado nuevos negocios con apertura a la palabra. Estamos otorgando créditos contigo para apoyar tu emprendimiento. Activamos los martes de descuentos para todos los poblanos. Implementamos la ventanilla digital para que hagas tus trámites 24-7. Y somos la cocina de México y capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Hemos recibido a más de 3 millones de visitantes. Además, se ha procurado la salud de quienes más lo necesitan con 12.500 consultas de médico contigo, la implementación de la estrategia de prevención de adicciones entre más de 25.000 jóvenes y el impulso al deporte con torneos como el de barrios, intersecus e interprepas, street soccer, international cup de fútbol, entre otros. Puebla hoy es mejor. Vamos bien. Pero les pido a todos, a todos y cada uno de ustedes, gran equipo, que redoblemos esfuerzos para alcanzar las metas fijadas. Ante todo, le doy las gracias al licenciado Rivera por lo que hizo por nosotros y por todo Puebla, lo que está haciendo, ¿no? Esto tiene 35 años, que era un lazar, ¿sí? Que en lugar de salir con zapatos salíamos con botas llenas de lobo, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Y la muestra está en esta, ¿sí? En lo que acaba, acaba de entregarnos. No hay palabras para eso, ¿sí? Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti 13.